Hola amigos de Yo Soy Fan de la Música Indie Recientemente Odiseo estreno su nueva canción de Los Imanes Con su nuevo vocalista Juan Pablo López En su vocalista de Los Fascinantes Con quien ya habían sacado anteriormente al tema de Invencible Pero no fue hasta esta canción que apenas sacaron En que en verdad yo me puse a pensar sobre el cambio Por el que está pasando en este momento Odiseo El efecto Comisario Pantera, la prima de Camilo VII Pues opiniones a favor, opiniones en contra Pero en realidad con quien suena mejor Odiseo Juan o Esteban Afortunadamente yo alcancé a ver a Los Fascinantes en vivo Fue el concierto de O'Kills en el Lunario del Auditorio Nacional Ellos les abrieron Alcancé a ver a Juan cantar Y la verdad es que te contagia con su alegría Es muy buen cantante Por otro lado Odiseo no lo alcancé a ver con Esteban Así que no tengo idea de cómo son en vivo Pero por los comentarios que he leído de ustedes Son muy buenos Bueno en mi humilde opinión El nuevo Odiseo si me gusta Porque a mi me gustaban Los Fascinantes Y que se hayan separado pues no me gustó Fue un golpe a mi corazón Así que al saber que Juan iba a formar parte de Odiseo Yo me emocioné La voz de Juan es muy buena Tiene su toque Tiene su estilo No tiene una voz genérica de alguna manera Porque cuando lo escuchas rápidamente sabes que es él O sea tiene su estilo propio Ustedes dicen que ahora Odiseo suena muy genérico Suena una banda muy básica Pero pues bueno cada quien puede opinar La primera vez que escuché Odiseo Lo que más me llamó la atención Fueron sus sintetizadores Como a muchos espero no ser el único Y pues bueno no por nada Mi canción favorita de ellos es la de El Inicio Esteban me sorprendió Porque a mi sinceramente es muy raro Que una banda con una voz gruesa Me llame la atención Pero les di la oportunidad Y no me arrepiento para nada Por ejemplo Lobo Cordero La he arrepentido mil veces creo Recuerdo que cuando tenía 18 años Y tuve mi primer trabajo Cuando iba en camino Ponía las canciones de Odiseo Porque me relajaba No sé por qué Y pues era mi primer trabajo Estaba nervioso No quería que me corriera Tu dueño Estatua roja Corazón de acero Barry Joyas Sinceramente yo estimo mucho al Antiguo Odiseo Le tengo mucho cariño en verdad Me trae muchos recuerdos Me hace sentir nostálgico O sea en verdad yo extraño al Antiguo Odiseo Pero Esteban comentó en varias entrevistas Que él ya no se sentía cómodo con la banda Que se sentía muy limitado Y pues por eso prefirió separarse Y empezar su propio proyecto Pero que tiene de malo Y yo no lo culpo la verdad O sea si no te sientes cómodo En el lugar donde estás Pues muévete No te quedes en tu zona de confort Y él no lo hizo Y decidió salirse Y empezar nuevamente Y aunque va poco a poco Empezando otra vez desde abajo Pues a él no le importó Y prefiere hacerlo Él lo dijo Quiere que las personas se den cuenta Que las cosas no son fáciles Que las cosas cuestan Y que tienes que empezar Desde lo más bajo Para hacer cosas increíbles Yo no lo estoy defendiendo Ni lo estoy excusando de nada Porque yo sé que atrás de esto Hay cosas que yo no sé Cosas que pasaron Ni que pues solo ellos saben Pero pues ¿Quién soy yo para meterme también? Si él se siente mejor Y el nuevo Odiseo También se siente mejor Pues creo que Uno como fan Hasta lo disfruta Porque así a quien Estás viendo tocada Enfrente de ti Ves que la está pasando bien Yo apoyo al antiguo Odiseo Al nuevo Odiseo A los dos proyectos Los apoyo Y estaré muy emocionado Por escuchar sus nuevos temas Que más adelante Se volverán momentos Sensaciones Recuerdos Ustedes saben La música Quiero ser Aquel que no Siente su amor Y el amor Y el amor Solo sé Que yo no acepté Las velas por amor Traté con sinceridad De llegar a donde Nadie ha podido llegar Al final de cuentas Los dos proyectos Hacen lo que les apasiona Y pues ¿Quién soy yo Para llevarles la contraria? Me gustaría leer Sus comentarios Sobre qué opinan Respecto a este cambio De Odiseo Los leeré todos Aquí abajo Y pues bueno Nos vemos en el próximo video Sigan compartiendo Buena música con el mundo Y nos vemos Chao Chau Chau